Leo, comparto y decido con el más leído, lacrónica.com No olvides descargar nuestra aplicación Gran movilización de autoridades de la policía municipal y ministerial se realizó derivado de un presunto robo con violencia a cuenta viente durante la mañana del martes Los hechos se dieron cerca de las 11.30 horas cuando dos sujetos abordaron a una persona y con lujo de violencia despojaron cerca de los 100 mil pesos Ante esto forcejeando con los presuntos agresores el ofendido logró fugarse en su auto Jeep Cherokee modelo 2010 provocando una persecución hacia la colonia Villafontana donde estas personas detonaron en al menos dos ocasiones un arma de fuego lesionándolo Fue hasta la avenida Inglaterra de la colonia mencionada donde el conductor perdió el control y fue a chocar contra una barda de un hogar con el número 1063 Los presuntos agresores al verlo huyeron con rumbo hacia el norte en un cugar negro abandonándolo en la cercanía del callejón Sonora